mi computadora la computadora viejita que tenía la quité le quité todo e instale la nueva computadora y resulta que el personal va a tener que regresar porque anda fallando entonces el problema es que hay muchas cosas que ya desinstalé de la computadora y me quitan por ejemplo si quisiera editar vídeos y eso no voy a poder porque no sé por qué pero le borró el programa bueno les cuento que son las 10 y feria de la noche y estuve toda la tarde esperando que viniera un plomero y hasta ahorita llegó sí yo creo que van a trabajar las 24 horas lo cual es bueno pero digo bueno para ellos pero no bueno para uno que tiene que estar esperando y que puede venir el plomero a cualquier hora y no tomado mi café y yo creo por eso no está de malo ya ya bueno ya se fue afortunadamente no fue tan tardado este supuestamente dice que era grasa lo que había en la tubería fue lo mismo que ya habían hecho cuando recién nos cambiamos no eso de que cambiaron las tuberías y hicieron un hoyos en mi casa no no es eso sino es la primera vez este tuvieron que venir porque se estaba se topó el la tubería del zinc y se estaba saliendo el agua por un tapadita que hay allá atrás no sé para afuera el patio afuera de atrás y este pero bueno el chiste es que pues ya lo destaparon dijo que era grasa y la verdad es que yo no entiendo grasa de que si yo no he hecho ni aceite ni nada grasoso ni lo gordito de la carne ni nada de esas cosas que desprecio de comida que a veces se puede echar por el returador de comida yo no he hecho la verdad nada de eso así es que no entiendo a qué se deba pero bueno qué quieres quieres entrar en la puerta de alguien ok, come come estás dando tanto rato y todavía la piensas un pensamiento así todo random no se les hace chistoso cómo se sacuden los perros el cuerpo o sea se me hace bien curioso cómo mueven así todo el cuerpo ya es que acabo de ver a buji a bari y este no sé se me hizo chistoso y quise comentarlo nada interesante no te sé que no tengo nada interesante que decir vean lo que me tienen viendo soy tan buena mamá que mi hijo me pide que vea las luchas con él y las veo ok, hay algo que quiero explicar porque según yo lo había explicado en el video cuando hice esa toma pero yo creo que en el momento de editarlo lo quité en el vlog anterior yo les mostré mi reflejo en el espejo donde traía yo un shorts y una camiseta y dije de que que yo si decía que estaba gorda era porque estaba gorda algo así el motivo por el cual lo hice es porque alguien por ahí me hizo un comentario y este y si quiero aclarar que que mi caso no fue así como como las personas que se tiran al piso para que los demás los levanten o que diga yo ay es que estoy bien fea para que la gente me diga no es cierto Claudia estás bonita o lo que sea no, no fue por ahí este y todo esto viene de cuando empecé yo a hacer ejercicio que les dije a ustedes que yo tenía problemas de sobrepeso o en mi caso ya digamos algo más bien así como obesidad y mucha gente me decía no claro es que tú no estás gorda que no sé qué tanto o sea yo sé que sí y era lo que quería mostrar o sea estoy gorda no estoy así que uy o sea súper súper gorda pues no yo sé que no pero sí estoy gorda este y pues nada más o sea no no era con ninguna mala intención y ni mucho menos ni decir como les digo así de que ay que ya me estaba yo tirando al piso y diciendo lo que fuera para que ustedes no levantaran y por eso fue que decidí meter la escena para que ustedes vieran que pues obviamente no soy delgadita nunca he sido no flaca pues cuando era niña este fue el único tiempo que yo fui flaca pero ya obviamente a partir de la adolescencia hasta mi adultez si es que se dice este y si no ustedes disculpen pues no flaca no 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 he sido este he estado yo en todos los pesos he estado eh en sobrepeso he estado en en peso normal o lo que sea pero flaca o sea decir uy qué flaquita está pues no nunca he sido y ya me resigné la verdad que nunca lo voy a hacer y no es mi intención o sea para qué no no me estoy matando ni haciendo dieta ni haciendo ejercicio porque quiera yo estar flaca que dietas ya lo he hablado anteriormente también yo no sé hacer dietas a mí me dicen dieta y me da hambre así literalmente entonces este pues no 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 este no mi mi meta no es wow estar súper flaquita como una varita de nardo como dicen este no mi mi meta al que de hacer ejercicio es tener condiciones tener energía tener pues buena calidad de vida y no este con una caminadita pequeña que me eche ya estará ahí este casi esmayando porque ya no aguanto o sea no va por ahí la cosa este pero pues ya esa es la única aclaración que quería hacer acerca de una escena que según yo había explicado pero al final de cuentas lo edite del video y quería explicarlo ahorita así es que bueno eso es todo y el día de hoy que estamos creo 14 no sé ni que estamos el día de hoy me convertí en tía pero no tía regular en tía abuela por novena ocasión este ya ya se me está haciendo costumbre ya o sea tía abuela no tía ok tía abuela por novena ocasión de una niña que aún todavía no conozco ella está en tijuana y este espero conocerla pronto aunque sea por foto si no voy porque sobre todo este fin de semana que viene tengo muchas cosas que hacer y no voy a poder ir pero este espero poder conocerla pronto hola figaro figaro que haces estás buscando o esperando que llegue tu novia figaro qué haces estás esperando tu novia que venga a visitarte no me miras así ya te he visto que andas de coqueto por ahí figaro tiene miedo terror pavor al aspirador entonces les enseño dónde se escondió atrás de la cortina porque voy a aspirar y se vino para acá ve nada más así mi hijo adora tanto a los perros que hace calor afuera es que no quiero que me oiga y les entró a la cocina y hoy que estaba agarrando hielos pero no supe porque ahorita me fijé que les lleno su bote de agua y les puso un montón de hielos para que se refresquen los adora hubieran visto el otro día agarró agua así en su mano y también la mojó las las patas a los perros así abajo porque decía que el piso estaba muy caliente para que se refrescaron también luego me da risa porque es de los que sale con los perros y se acuesta literalmente en el piso con ellos digo yo quiero mucho a los perros de todo lo que quieran pero yo no me acuesto en el piso este para estar con ellos o sea me agacho y lo que quieran pero acostarme acostarme en el piso la verdad no pero él sí le vale él se pone a jugar con ellos y se acuesta en el piso ok voy llegando a mi casa de acuerdo a la temperatura que dice el carro hace menos calor del que yo siento que hace pero bueno ya me dispongo ahorita me vine a lavar las manos y voy a hacerte comer unas ricas y deliciosas hamburguesas al estilo Claudia bien ricas ok si quieres saber como preparo yo mis hamburguesas la carne para las hamburguesas obviamente pues utilizo lo que les voy a mostrar enseguida utilizo una libra de carne molida voy a echar esto le voy a echar un puñito de breadcrumbs que es pan molido pero lo que yo utilizo es italiano que ya esta como que condimentado o sazonado no se como se diga también le voy a echar una pizquita de este sazonador italiano le echo un poquitito una pizca de comino molido un una super tamaño chiquito que vendría siendo menos de media cucharadita de mostaza un un huevo nada mas uno y le echo un poco de este que es caldo de pollo en polvo y a lo que no puede faltar de todo lo que hago un poquito de salsa soya un poquito nada mas y eso es lo que le echo principalmente y quedan no por nada riquísimas nunca me ven afuera de mi casa tan temprano pero es que vino el entrenador por segunda vez para trabajar con Dexter y es lo que estamos haciendo ahorita ven eso me da miedo pero no puedo gritar porque me da vergüenza jajaja que bonito se portan esta abierta la puerta y ya no se quieren salir se quedan sentaditas ahí esperando bien bonito los dos se acostó dexter primero bueno primero estaban los dos parados y dexter se sentó y luego se sentó pari y luego dexter se acostó y luego luego se acostó pari como que lo esta siguiendo su su ejemplo su hermanito chiquito pero mas grande 88 y apenas son las 11 de la mañana oh oh ok ay señor quítese donde oh ya vi bueno tenemos aqui que no se exactamente como se llama aqui que es eso no se como si fuera donde tienen los animales no se si se alcanza a oir que andan ladrando y eso y ahora tienen la cara en la mitad hey kitty 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 pero esos que tipo chiquititos tienen dos meses así agarramos a a figaro y a kitty cuando los adoptamos estaban teniendo dos meses y estaban de ese tamaño que jugando que jugando que bonito en la mitad 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 siempre me han dado miedo y luego me da cosas de cresta y de esas que tienen parecido a plástico en la mitad en la mitad en la mitad en la mitad es un hombre es un hombre es un buen chico es un buen chico yo creo que no le ponía la mano no le cabe la trompa por aquí no no sabe ay este chiquito que es? un corgi hey que bonito es todo este que bonito que bonito que bonito estas no tienes nombre que bonito estas no tienes nombre me esta sudando un montón acá atrás de la cabeza ah pues ya salimos de aquí teniendo un montón de perros obvio este lo que más vimos fueron pitbulls y ya salimos de aquí y chihuahuas en este lugar que venimos a pagar la licencia de la vacuna de la rabia de Dexter porque alguien le había hecho por internet pero lo hizo en un website que no era se equivoco entonces pues más bien para no errar le vinimos aquí este y como se llama? en este lugar antes tenían jaulas afuera osea puedes venir tu a traer por ejemplo si ya no puedes hacerte cargo de tus animales los puedes venir a traer aquí y ellos este como se dice? pues los ponen a la opción y antes había afuera para cuando los horarios de oficina ya habían pasado pues que ya estaba cerrado el lugar tu podías traer había como jaulas donde tu puedes traer a tu perro o a tu mascota no se que que fueras a dejar ahí y pues lo dejabas ahí afuera osea no tenías que entrar osea podías hacer algo anónimo digamos pero ya lo quitaron ya no esta no se porque y disculpen que estoy sude y sude pero hace muchísimo calor y este ah pues si no mas eso se va a decir ok venimos a un tipo a comprar unas cosas pero ay yo ahora soy tan pero tan pero tan cansada que mejor me vine el carro porque no puedo mas osea andar caminando de aqui para alla este hagan de cuenta que ayer o bueno mejor dicho ahora me dormi como a las 3 y pasaditas apenas a las 3 de la mañana y el dia de hoy hubo tuvimos cita con el entrenador de Dexter que fue a la casa y este me tuve que levantar a las 7 y media mas o menos casi porque el estaba aplastando y aplastando y aplastando la alarma entonces como a las 7 y media me vine levantando lo cual quiere decir que ah pues no dormi ni 4 dormi si no dormi ni 4 horas y luego cuando fue el entrenador a la casa y eso nos saco a caminar con Dexter porque nos estaba explicando unas cosas eran como las 10 de la mañana póngale y hacía un calorón pero calor horrible este bueno horrible para mi verdad yo sé que hay otros lugares donde hace más calor pero para mi es mucho calor y a mi no me gusta para mi es mucho calor y no me gusta el clima así entonces este no haber dormido no había desayunado caminando con el calor ahora sí todo eso la verdad es que me agotó totalmente traigo súper baja la pila y me siento así como cuando tu teléfono ya no tiene pila y está a punto de morirse de apagarse así me siento yo ahorita entonces mejor me vine al carro a esperar aquí un rato este hay que acaben y ya nos vamos pero hay que andar ahí que viendo ay no esperen me deja voy a ver aquí deja voy a ver acá hay que deja ay no brinca buddy ay ya viene la pelota más para acá corre brinca brinca qué creen ya ven que les había dicho creo que les había contado que iba a cambiar de computadora y de hecho sí cambié pero resulta que la computadora que agarré no sé algo le está pasando y está este se está apagando y pero es cuando hago cosas de vídeo o sea cuando estoy editando cuando estoy tocando algún vídeo de mi computadora no de youtube este después de un rato se apaga y no no tengo la menor idea porque entonces yo creo que la voy a regresar y me voy a quedar sin computadora un tiempo así es que no sé hasta cuando voy a subir vídeos y es lo que me pesa porque ahorita que me estaba aplicando ya a subir y a subir a subir vídeos y de pronto mmm pues parar me temo que luego me va a gustar no tener ninguna responsabilidad entre comillas y no voy a dejar de subir vídeos porque ya me conozco cuando dejo así poquito como que me gusta me gusta la comodidad y dejo de subir este espero que no sea el caso y que se pueda resolver 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 pronto luego la computadora para poder seguir este editando vídeos y todo eso entonces pues hasta aquí el reporte nos vemos empezó la quinta semana de ejercicio pensarían ustedes y yo que iba a ser más fácil ya pero aún no en fin hoy tuve que hacer ejercicio en la noche bueno tarde hace unas 7.37 acabo de terminar porque temprano tuve cosas que hacer y hubiera sido muy fácil decir temprano no tuve tiempo pues ya la noche no me voy a pero no quise no quise dejarlo y quise seguirle y y ahí voy me siento orgullosa de mí misma porque como les digo nada me hubiera costado decir no me dio tiempo no pude ok es el reporte es el reporte no 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 no